Siempre me gustó sacarle filo a todo. Y así encontré mi vocación. Un día me pregunté, ¿qué sería el mundo sin nosotros? Era el momento de crecer. Pedí un crédito en Caja Piura. Y afilé mi visión de negocios. Primero en las calles, luego en Internet. Y hoy llegamos a todo el Perú. Las oportunidades están en todos lados. Por eso estas fiestas patrias pide tu préstamo en Caja Piura. Y sácale filo a tu negocio. Gracias.